Ahorita les voy a mostrar cómo quedó mi carro, déjame apagarlo, que todo queda así apagado. Hola mi gente cómo están hoy es martes 17 aún no tengo carro apenas fui hoy está pasando muchas cosas con el carro el parte que ordenaron no quiere quedar al carro y no sé si se va a salir el carro hoy a tal vez mañana no sé y me están cobrando más dinero de lo que yo pensaba y se quebró otra parte que no tenía que cambiar y no más es todo un dolor de cabeza y mañana tenemos corte con mi esposo si no han visto el vídeo que subí cuando fuimos al corte el donde se fue a entregar miran esto y van a entender este vídeo mañana tenemos corte con el abogado otra vez ya pasó casi un vez y la verdad no sé cómo vamos a ir estamos buscando raíte quien nos lleva ocupamos raíte vamos a pagar por su gas o comida pero yo creo que cuando suba este vídeo ya va a ser demasiado tarde así que ya va ya vamos a tener a alguien que nos lleve así que espero que encontramos a alguien que nos lleve porque la verdad yo no quiero llevar el carro tampoco porque ya los también estamos dando mucho dinero para arreglarlo y para sacarlo para ir hasta ya una hora lejos de donde yo soy la verdad no no quiero hacer eso prefiero tenerlo más aquí en la casa y que me llevo a otra persona tal vez si vamos a pagar otro dinero ahí pero estamos pagando demasiado para el carro que la verdad no quiero que le pase nada yendo para allá y más que ahora hay mucho tráfico y eso que se acerque navidad hay gente manejando así cuando fui hoy a ver de mi carro lo siento es que no estoy en el humor de hacer nada estoy cobijada con mi cobija de virgencita y pues si cuando iba a ver a mi carro preste su carro de mi mamá y como pueden que creen hay un carro que pasó la luz roja y lo bueno es que yo cuando paso espero unos segundos para pasarme porque ese que hay gente loca que a pesar de que el luz está rojo van y en verdad me me enojo eso y pues esto va para ti la mujer o hombre que estaba manejando y que tal viera yo chocado que tal viera yo accidentado y el carro no es mío así que no toda la gente tiene dinero para tener segurancia así full coverage así que en verdad eso me molesta así que andan con cuidado a ver si me llaman hoy del carro si no hasta mañana solo quiero dormir todo el día y levantando el carro salió pero aún no quedó bien el trabajo hay unas partes que 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 falta y vos tenemos que volver a traer nuestro carro otra vez ok gente hoy es el día siguiente hoy es jueves estoy en la casa mi hijo está enfermo no estoy en mi casa pero estoy en su casa de mi mamá y ya se fue mi esposo a trabajar hoy otra vez pues ayer era miércoles su día de mi de su corte de mi esposo y salió el carro el mismo día y no quedó como dije como les dije antes el carro no quedó como queríamos tenemos que volver a llevar el carro otra vez porque faltó otra parte abajo es como un plástico y no lo no lo pusieron así que tiene que ordenar el parte y tenemos que ir a dejarlo para atrás el carro y encima de eso el señor que arregló el carro nos dijo que aún falta aún falta otras cosas abajo del carro que no habían allí desde el principio y va no es necesario ponerlo pero nosotros pensamos que mejor lo pongamos para estar así en el lado seguro y es lo que vamos a hacer y no nomás eso mi hijo está enfermo y y si y ok y fuimos fuimos a traer el corte el carro ya ya tarde nos llamaron el mismo día ya tarde y está andábamos deprisa porque teníamos que ir a la casa a traer algunos papeles que iba a pedir el abogado y fuimos rápido y regresamos y estuvo nuestro reyte ahí y 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 la verdad el corte fue así algo inesperado salimos pagando mucho dinero pero y ya lo querían arrestar a mi esposo a pesar de que ya pagó su bono lo querían arrestar a él otra vez había un hombre allí que es racista y lo querían arrestar ya de una vez lo querían arrestar a él decían que falsificó su nombre que no sé qué pero lo bueno es que el abogado supo decir las cosas a él como pasó en realidad que así si no hubieran puesto ese cargo a él iba a hacer tres cargos ya en su nombre de mi esposo pero lo bueno es que el juez entendió pero ese hombre es muy racista y hasta ya trajo el policía allí para arrestarlo ya a mi esposo hasta lograron su pasaporte y querían verificar su nombre de él para saber quién es él en verdad y ahí tuvimos las pruebas y todo y lo bueno es que salió él porque si no iba a salir mi esposa él iba a quedar allí hasta en enero no sé qué día y iba a tener corte y vamos a tener que pelear por el caso pero gracias a dios salió él y está aquí y fue a trabajar y todo eso pero si dimos un dinero un buen dinero pero prefiero dar el dinero que tenerlo ahí encerado porque es mi esposo y él es el que nos mantiene y todo y mis hijos no pueden vivir sin sus papás y yo tampoco no puedo vivir sin mi esposo así que gracias a dios salió todo bien en su caso ahora lo que vamos a hacer es mandar la petición esta semana y ver qué nos van a decir cuando reciben su petición de mi esposo y ahí les voy a contar cómo está pasando todo y si espero que todos tengan un bonito navidad ya se está acercando navidad espero que lo disfruten con su familia y todo y espéranse un momento otra vez mi hija estaba usando el baño la tuve que ir a ayudar pues sí como decía todo salió bien de eso y después del corte fuimos a comer en un lugar que es mariscos y déjame decirles estaba riquísimo fue mi primera vez yendo a comer patas de cangrejo camarón papas elotitos estaba muy rico todo y yo los recomiendo que vayan aquí allí si son del área de alabama vayan a comer por favor porque está rico si 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 no vamos a intentar si Siente que va a ser una masacre aquí en Rwanda. ¿Puede yo? ¿Es verdad? ¿Y tu tijera? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Para el cabello? ¿Vas a usar con Rwanda? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.